Cuando tú creas que yo estoy ausente Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Todas las mañanas veo una ancianita Desesperada preguntando por su hijo Pero ya no sabe Que el cual fue ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Gonzalo Gonzalo Para mi linda gente de Daule Con alegría Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por parte de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por parte de tu amor Vamos bailando con alegría Vamos bailando con alegría Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Una son de cal Y otra son de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Yo recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Que me ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Mujercita buena Mujercita buena Julio Castro y su orquesta Póngale sabor No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo sientes Que si es muy bella Perdona si te lleren mis palabras Tú misma me has pedido que las peces A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolentes Mientras sí ya es Manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras sí ya es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón En una pradera Pero pude despertar Convencerme aquí al final Tú no eres lo que yo esperé encontrar Y que siga la fiesta Hasta la noche de la mañana Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Música 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 Solo un cigarro Que no me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseñas a esperar Siete noches Me quita el sueño Siete días Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Está mezclando Y este es el sabor de mi orquesta Al perra baila negra Y mueva la cintura Que a mí me da locura El verte así bailar Y arrancó el baile Música Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Ay, baila, baila negra Ay, mueva la cintura Que a mí me da locura El verte así bailar Ay, baila, baila negra Ay, mueva la cintura Que a mí me da locura El verte así bailar Por tu movimiento Me voy a morir Por tu movimiento Me vas a matar Por tu movimiento Me voy a morir Por tu movimiento Me vas a matar Música Para que lo goce mi gente de Tozagua Por tu viejo Allá voy Música RICO MAMBO RICO MAMBO Ahora sí Abrantazo que llegó La negra Rumelia Música Julio Castro Y su orquesta Yo tengo una negra Se llama Rumelia Le dicen Rumelia La negra Rumelia Es puro movimiento Movimiento para bailar Mueve la cintura Y las caderas A todo dar Mueve la cintura Y las caderas A todo dar Música Yo tengo una negra Se llama Rumelia Le dicen Rumelia La negra Rumelia Es puro movimiento Movimiento para bailar Mueve la cintura Y las caderas A todo dar Mueve la cintura Y las caderas A todo dar Ay Rumelia Ay Rumelia Música Yachimbo Música Póngale sabor Como lo baila La provincia De Santa Elena Música Sácala Y verás Y verás Y verás Cómo se mueven Esa negra Rumelia Pura candela 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 Para bailar Sácala Y verás Y verás Y verás Cómo se mueve Esa negra Rumelia Pura candela 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 Siguelo bailando y siguelo gozando Julio Castro, y se te está ¡Vámonos a favor! Este DJ, sí, 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 mezcla DJ, Dani Zornosa Mosaico 3 Julio Castro, y se te está ¡Póngale esa voz! María Cristina, regálame una rosa María Cristina, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa, que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa Dame un besito, mi amor Julio Castro, y se te está Póngale esa rosa Dame un besito, mi amor Dame un besito, no más Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo, no más Para saber si me amas Dame un besito, no más Dame un besito, no más Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo, no más Para saber si me amas Dame un besito, como prueba de amor Dame un besito, que lo sienta, mi amor Dame un besito, que lo sienta, mi amor Para mi vida, gente de Manaví Julio Castro, y sojita Póngale esa rosa Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de tu amor Se va a morir de tu amor Vete y ingrata, no mereces perdón Vete y ingrata, no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Gózalo, ven y disuelta Allí en Bermejo Julio Castro, y sojita Póngale sabor Ha inventado la gente La computadora En pleno siglo XX Está de moda En busca de un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Compúntame, compúntame, computadora Búscame la chica que me adora Si la hayas una gorda, eso no importa Si encuentras una placa en buena hora Síguelo bailando, síguelo gozando Julio Castro, y sojita Póngale sabor Si los besos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame El cariño que te pido no me lo quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Olvídame si quieres pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, pensionera, que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, pensionera, que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Julio Caldón y sojita Póngale sabor Joel Record La clave del éxito